Muy buenos días, Permaprendiz. Bueno, hoy es un día muy especial y quiero aprovechar para hacerles el segundo paseo por el bosque de alimentos o bosques comestibles y al mismo tiempo estamos en medio de un voluntariado haciendo el primer gran estanque del espacio. Así que quedate hasta el final, que al final te voy a mostrar un poquito detrás bambalinas de la creación del primer estanque. Mi nombre es Martín y estás en Permacultura Holística. Bueno, acá arrancamos con el primer arbolito y miren, rapito, ya al final del video lo vamos a ver. Bueno, acá tenemos el almendro que está creciendo muy bien, mucha salud. La verdad que es un arbolito que acá va muy bien y bueno, se merece alguna podadita por acá para ir llevándolo porque fíjense que está acá como en el medio del camino. Bien, acá tengo el primer bancal, esto ya todo a semilla, sin embargo fíjense que acá abajo está creciendo. Hay de todo, hay acelga, remolacha, hay bastante alimento. Pero bueno, ya lo que quiero hacer es sacar las, no sé, tres cuartos de semilla acá a cortar y dejarme solo con los que están en el fondo para poder sembrar ahora algunas cositas más para el verano porque la verdad que con una sola planta, con dos plantas, ya me alcanza para semilla y me sobra para regalar. Bueno, acá tenemos las flores. La botellita con riego, espectacular esta, la pueden replicar, muy buena. Bueno, y acá lo que tenemos es una nuez de pecán que viene creciendo muy bien también la nuez de pecán. Está hermosa, ya hace dos años está con nosotros y acá tenemos la tomatera. Acá el tomate, ya saben por el tema del viento y eso, cuesta un poquitito más, pero una vez que agarra, ya está. Y bueno, acá tenemos todo, tomate, zapallito, zucchini, o sea, la idea es el tomate llevarlo mucho más alto, ¿no?, aprovechando esto y el zucchini que se queda abajo con el morrón y otras cosas. Acá conseguí este kale, que lo quería, es un kale rizado y bueno, me interesa la semilla más que nada, así que lo planté fuera de temporada, pero no importa. Bueno, y acá ya más de cerca podemos ver algunos zucchini, zapallito, todo esto, que bueno, van a tener que compartir espacio y es mi tarea ir tuturando todo e ir atando todo para que se logre el objetivo, ¿no? Bueno, acá tenemos este otro bancal, que es el bancal ensalada, donde hay mucha lechuga particularmente. También tengo algunas silvestres voluntarias, la manzanilla, que siempre está presente, últimamente ya la hemos nombrado mucho. Acá también tenemos algunas silvestres comestibles, ¿no?, la bardana, que la uso para hacer infusiones, también la podés comer. Y bueno, algunas flositas nativas, acá, fíjense, esta naranjita que está ahí, qué bonita que es, esa es nativa también. Y bueno, hay algunas cositas a semilla. Bueno, avanzamos y fíjense el durazno, ¿cómo está? Le hice el tratamiento con el caldo sulfocálcico y se curó. Y está con unos duraznitos hermosos, no los quiero tocar mucho, pero está preciosa, la verdad, esta planta. Tiene alguna que otra hojita por ahí dando vuelta, miren, acá hay una vaquita de San Antonio, por ahí se ve. Pero está muy bonito y ya está alto, el arbolito, eso me pone contento. Bueno, acá tengo otro bancal con más tomate, lechuguitas y ya están creciendo los zucchinis y los zapallitos. Y esto después ocupa mucho espacio, así que no se va a ver más la cobertura. Y acá la máquina de papa, que tengo que juntar el recurso, ahora se fue todo el recurso al estanque, así que no tengo un peso para hacerlo, pero vamos a levantar los cajones, como les dije, para poder hacer la maquinita de papa. Y acá también más zucchini, más zapallito, está todo mezcladito. Después, bueno, seguimos por acá dando la vuelta. Y acá otra vez un bancal similar, estos son de 1,60 por 1,20 m. Y tenemos caléndula, más tomate y otra vez la misma secuencia, zucchini, zapallito, morrón. Que está todo en escalerita, digamos, así que no compiten por el sol. Acá un trípode y acá en invernadero que le vengo sacando, ya me queda poco por plantar y lo que voy a hacer ahora ya es plantar todo lo que pueda y darle una buena limpieza, por si hay alguna peste o lo que sea. Acá tenemos el tomate cherry y algunas plantitas más por ahí. Bueno, acá me falta hacer los tutores, pero esta es la zona de los cherries, así que tenemos mucho tomate cherry y alguna que otra albaquita. Y no llegamos a tiempo de hacer los tutores, pero ya en estos días los hacemos. Y acá la cereza hermosa, fíjense los frutos, está preciosa. Ahí estamos con todas estas cerecitas que tenemos ahí, está buenísima. Y esta es la mejor fruta para nosotros, porque nosotros tenemos el estilo de vida cetogénico, o sea, consumimos muy poco hidrato de carbono y los frutos rojos tienen pocos hidratos de carbono, así que nos vienen muy bien. Acá tenemos más tomate cherry, albahaca y vamos dando la vuelta. Acá un cedroncito pegado a la pared. Acá está la manguera porque estamos llenando el estanque a full. Y acá tenemos una nueva milpa. Fíjense que aprovechamos todo. La unión de esta manguera que nos trajo Seba, ya está regando esta milpa. Está un poquito deshidratado el maíz, pero es más que nada para darle sombra al dormi, que es esto que está acá, es el Relax Jax. Es un ambiente minúsculo, que tiene una camita y un escritorio, y puede servir de oficina, lo que sea. Estrategia Tini House. Acá están los palcos que ya vamos a plantar en cualquier momento. Una enredadera, la laya de Seba porque estuvimos trabajando acá. Y ahí tenemos la otra milpita. Miren, por acá también tengo el naranjo, que está hermoso. Ya la flor se está secando, pero ya están los frutitos cuajaditos. Ahí no sé si lo ven. Y esto también lo curé con caldo sulfocálsico. Está muy bueno el caldo sulfocálsico. Ya voy a traerlo al canal porque antes lo conseguía por mucho luchazo, la bestia orgánica, pero ahora se mudó lejos y está complicado. Pero fíjense que cuajó el fruto. Y en los cítricos ustedes saben que es complicado. Y la verdad es que es algo barato de hacer. Hay que saber hacerlo, lo único. No es soplar y hacer botella. Bueno, y acá tengo la ciruelita. ¿Ven? Ya está bastante grandecita. A esto le queda dos meses todavía. Pero hay un montón. El teléfono no hace justicia, pero hay un montón. Bueno, vamos al otro. Este se acuerdan que era el que estuvo dos años sin dar flores. Miren cómo está esto. Está un montón de ciruelas. Miren esto. Hermoso. Miren ahí. Y esta rama ya está pesada. Vamos a ver si hay que sacarla un poquitito. Pero muy bien la ciruela. Tardó dos años, pero muy bien. Bueno, acá la vetiver. Ya vamos a hacer el video de vetiver. Me están pidiendo, yo se lo estoy prometiendo. Así que vamos. Acá tenemos la consuelda rusa. Que las gallinas hicieron de las suyas. Así que está como un poco abierta. Y acá tenemos el limonero también. Lo cubré con el caldo sulfocalcico. Y está perfecto. Y miren esta florcita lo que es. Hermoso. Y está sacando ramitas nuevas. Hermoso. Ya vamos a empezar a tener limones. Eso es muy bueno. Acá para la zona, muy muy bueno. Bueno, y como ya les expliqué en el anterior video. Las plantas de soporte son las que también hacen que todo esto sea posible, ¿no? Y acá tenemos unas rudas salvajes. Que se llenan de abejas. Hoy no porque hay mucho viento. Pero algunas igual hay. Hay abeja, melipa. Hay de todo. Acá tenemos más. Estas son unas mentas hermosas. Que hacemos unas bebidas muy ricas en el verano. Y acá tenemos la milpa. ¿Se acuerdan del video de la milpa? Voy a enfocar de nuevo. Bien. Está enfocado. Y acá tenemos la milpa. ¿Ven? Ya está. El zapallo anco. El zapallo anco. Les voy a dejar el videito por acá arriba. O en la descripción de la milpa. ¿Bien? Para que vean cómo se hace. Y ya está el maíz. Y están creciendo ya algunos porotos. Igual el poroto lo voy sembrando como más escalonado. Puedo poner ahora. Puedo poner las dos semanas. No pasa nada por eso porque crece muy rápido. Y bueno. Y acá están todos los maíces. Y están las verdolagas. Fíjense que están creciendo mucho las verdolagas. Y acá la quinoa blanca. La que les comenté la otra vez en el video. En el paseo. Y fuimos a ver las plantas silvestres. Bueno. Y esta. Lo que hago acá es el chop and drop. O sea corto. Y dejo ahí. ¿Bien? Eso es lo que hay que hacer. Porque es una planta que es muy invasora. Igual se come toda. Se puede comer en ensalada. Podemos hacer tartas. Podemos hacer empanadas. Podemos hacer canelones. Podemos hacer lo que nosotros cerramos. Miren acá la menta. Súper invasora. Y bueno. Esto también. Comida con comida. Acá una plantita de copete del año pasado. Y nada. La verdolaga también. La pueden cortar. La pican. Y la saltean. Y se la agregan a cualquier comida. Es muy rica. Bueno. Y acá podemos ver toda la milpa. ¿Ven? Acá hay algunos porotitos. Acá tenemos un poroto. O frijol. Como le digan. Y ahí está. El maíz. Las curcubitáceas. En este caso el zapallo anco. Y el poroto o frijol. Las tres hermanas. Que se ayudan entre ellas. Y la milpa es todo esto. Da muchísima comida esto. Parece una pavada acá. Así todo lleno de yuyo. Pero da muchísimos kilos de comida. En muy poco espacio. Ahora tenemos el fortunato. Y acá. Tenemos. La nuez de pecan. Que acompaña a la que está adelante. Así que acá está esta nuez de pecan. Hermosa también. Es un árbol que va a ser grande. Ahí tenemos la higuera. Está bien. Una sobreviviente la verdad. Porque miren como la castigaban las ovejas. Los últimos días nuestras ovejas acá. Que ahora son re felices. Están en otro lugar. Y cada vez que voy por la ruta las veo. Acá tenemos la pezuña de vaca. Que el año pasado por primera vez nos dio una vaina con semillas. Nos dio poquitas semillas. Pero ya la vamos a poder multiplicar. Es una planta hermosa. Muy noble. Leguminosa. Y es ideal para iniciar bosques comestibles. Justamente por su característica. Que es leguminosa. Acá tenemos el gallinero. Ahí están las chumas. Y fíjense el nopal que les mostré la otra vez. Fíjense todo lo que salió. Ahora que les dije que iba a hacer boom. Bueno. Ahí está. Hizo boom. Acá tenemos el níspero. Que viene aguantando. La verdad que es la plantita más delicada. También las ovejas ahí le dieron con todo. Pero ya va a agarrar fuerte. Ahora voy a mandar una manguera por acá. Y le voy a poner un gotero. Y ya va a estar mucho mejor. Bueno. Acá tenemos el topinambur. Un topinambur. O como le quieran decir. Lo reservamos por ahora por acá. Y después lo llegaremos a algún lugar donde nos sirva más. Y da un papín abajo que es comestible. Está bueno. Bueno. Acá tenemos la zona 5. Con algunas. Ya en el video aprendimos que se llama viborera. En el paseo. Que hicimos por afuera. Acá tengo ajos que crecen voluntarios. Que no le voy a cortar la flor. Ni se la voy a atar. Porque no tengo interés de que crezca el bulbo más grande. Porque quiero la flor. Nada más. Así de caprichoso que soy nomás. Ajo tengo para hacer dulce. Bueno. Y ahí está la cortina sur en un día de viento. El gallinero. Y ahora una gallina justamente está poniendo huevo. ¿Escuchan? ¿Escuchan? Porque se pelean entre ellas y discuten. Bueno. Es cosa de familia, ¿no? Bueno. Acá está el primer gallinerito que teníamos. Y la verdad. Mucho alimento. Esa florcita que sobresale por ahí arriba tan linda. Es la retama. Que bueno. Ya se hizo autóctona. No es nativa. Ya se hizo autóctona. Digamos. Hay una diferencia entre las dos. Lo nativo es porque es histórico acá. O prehistórico. Y lo autóctono es porque bueno. Tiene que ver con la cultura. El tema que ya está. No se puede erradicar. Ya es parte del paisaje. Bueno. Ahora tenemos este espacio de ocio. Que bueno. Que ya lo teníamos. Acá venimos a tomar mate. A descansar. Y bajo la sombra de este sauce eléctrico. Está realmente muy bonito. Que nos regala sus dones. Que es el filtrado de las aguas. Porque acá llega el agua del labarrón. De la ropa por ahora. Y acá estamos nosotros tomando mate. O charlando. Al lado de una manzanilla que creció. Ven que crecen al lado de los caminos. Acá está la consuelda. Miren. Acá está el macetón que hicimos la otra vez. Con Sebas y Alfredo. Está perfecto. Muy bueno. Y bueno. Acá tiene que hacer Facu un trabajo. Para conseguir más sombra. Y que las calabazas y el pepino se trepen al techo. Y en el techo ahí tengo riego por goteo. Así que cuando se metan ahí. Van a empezar a tomar agua de ahí arriba. Y esto que está acá es un extractor solar. Básicamente es para refrescar acá adentro. Bueno. Y ahora lo prometido. Estamos yendo al estanque. Que seguramente me encuentre gente con pala. Estaba trabajando así como un montón. Y bueno. Acá llegamos. Ah no. Se está llenando. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Para acomodar el segundo hueco. Bueno. Miren. Acá se está llenando el estanque. Ya va a venir el video de esto en particular. Y bueno. Nada. A tope. Miren lo que es. Tiene 8 metros así. Y 4 metros. O sea. El nylon digamos. Hasta acá. Así que son bastantes miles de litros de agua. Bueno. Muchas gracias. El mate siempre ahí presente. Bueno. Permaprendiz. Muchísimas gracias por estar ahí. Por acompañarme en el paseo. Espero que te haya gustado. Y más o menos. En un mes y medio. Dos meses. Volvemos a hacer el paseito. Cuando ya los frutos. Estén mucho más cuajados. Y bueno. Cualquier novedad. Yo te la voy a ir compartiendo. Así que bueno. Ya sabes. Darle al like. Es muy importante. Comentar. Es muchísimo más importante. Así que por favor. Comentar y comentar. Y yo estaría ahí respondiendo. Después está la opción de compartir. Acá abajo. Y podés compartir en todas tus redes sociales. Incluso podés mandar el video por WhatsApp. Facebook. Lo que vos quieras. Para compartir con tu familia. Con tus amigos. Y ahí YouTube. Nos empieza a difundir mucho más el material. Y no te olvides de suscribirte. Te voy a dejar el botoncito para suscribirte por acá. Y el primer paseo por el bosque comestible. Te lo dejo por acá. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo video.